Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Nioh Y hoy estamos aquí para dar comienzo a la misión El origen del mal Y bueno que deciros He encontrado dos Kodamas La estoy volviendo a hacer porque Se me fue la luz en casa Se me jodió todo Pero bueno parece ser que se guardó aquí un poquillo Pero vamos a comenzar a leerla A ver, primero voy a comprobar una cosa Si, se nos ha puesto Si Vale, antes de entrar a la misión Os voy a enseñar esto Y si sale pues lo omito A ver Tenkai nos dice El Gashadokuro es un yokai fruto del rencor que acumulaban los miles de soldados que lo forman Si no hacemos algo en poco tiempo habrá consumido el mundo entero Shiranjin debéis derrotarlo antes de que ponga fin a la humanidad El maestro Hanzo y yo os asistiremos en todo lo que podamos Y ahora os voy a poner La cinemática Esta última No sé si es esta o esta No sé Creo que es esta Bueno no sé Primero vamos a entrar aquí A ver si por casualidad nos mete las cinemáticas Los demonios han asolado Sekigahara Ahora que el reino yokai y el humano se han unido Los yokai tienen vía libre para acampar a sus anchas Que antes se me fue la luz Y bueno Si no ocurre la cinemática Pues os pongo Os pongo directamente Os lo explico vamos Aunque no creo yo No sé No Vale lo único que ocurre es que este tío O sea se el bicharraco de ahí empieza a volverse loco Empieza a disparar Empieza a invocar yokai Y William y el Y Shinkan creo que se quedan Creo que se llamaba así No me acuerdo ya del nombre Porque es que son tan complicados los nombres japoneses Y luego dicen que el de William es complicado Y una mierda Eh Se quedan como rodeados por yokai Y tienen que resistir Y bueno William está aquí Así que nada Lo que no sé Y voy a mirar una cosa Básicamente era eso eh Y Y Y Yasu les pide a Tenkai y a Hanzo Que le ayuden Así que Lo que quiero comprobar es No No tengo el objeto clave vale Así que lo podréis ver en primicia Vale Vale Aquí está Tenkai Voy a darle al café un poquito Nos da Peine Peine Que reconforta el alma Ok Vamos a leerlo a ver lo que es Peine que reconforta el alma Un pequeño peine recibido de Tenkai Al sostenerlo Proporciona la sensación de que el poder de uno se reduce Solo para volver a resurgir una vez más Lo que hay que hacer es clavar Esto En uno de los cristales Ah no podemos pasar por aquí Que falso ¿no? Es que lo que no quiero Es pelear con este tipejo Vale Vale Que venga Que venga este Vamos Venga ven Que me tenéis que dar Algún elixir Vale Me he dado una laca Simplemente Es que este aquí Nada Se invoca solo Vale pues nada No no Básicamente no pasa nada Porque Vale Este no No resulta No es problemático Bueno Un poquillo Un poquito vale Es por culero Joder Que voy a hacer el indio Cállate ya coño Es que Creo que tengo La solución Yo también sé ¿Qué te crees? ¿Que yo no sé? Venga ven Vamos 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 ¿Ahora qué? ¿Eh? Pringao Cuantas gilipolleces A ver Habilidades Nos hemos ganado 7 Así que podemos ganar una de estas Reduce el consumo Reduce el consumo de que el esquivar Si se lleva una espada Como una principal Vale Vamos a ganar Vamos a comprar este Has aprendido un don oculto Puedes equiparte con un don oculto De cada tipo Las técnicas que no hayas equipado No te otorgarán efectos ¿Quieres equiparte el don oculto? Sí Puedes equipar los dones ocultos De habilidades samurai En el menú de personalización De habilidades Vale Conjunto Vale Universal Espada de salvación Vale Genial Hay que elegir varios Vale A ver Aquí había un cristal Pero antes estaba este pavo Vamos Venga Pero que El gilipollas ese del Del puto cañón Tío Vale Vale No dejes Que te dé Venga ya Tío Mira toda la vida Que me ha quitado Un solo golpe Y no me dais Ni un solo elixir ¿Verdad? ¿Para qué? Adiós Pringao Impulsar pincho Dale Dale Oh Nos da ¿Qué? No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Uf Pero Mira Me tenéis ya hasta los cojones Tío Moridos Joder Mira en serio Hasta los cojones Nada Ni un solo elixir ¿Para qué, hombre? ¿Para qué me vais a regalar un elixir? Con toda la falta que me hace ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, ahí tenemos un Kodama ¿Eres del elixir? Es dime que sí Creo que sí es del elixir Creo que es el sanador Ahora tengo un 10% Ahora debería por cojones Salirme algún que otro elixir por ahí Los listos Joder La putada de no tener ningún puto elixir, ¿eh? Ya cualquier mierda te mata, tío Que no, oye Que no me dan ni un elixir Nada Nada Ni un solo elixir ¿Para qué? ¿Para qué? Ya podría darme regeneración de vida No sé Esta mierda podría darme regeneración ¿Puedo destruirlo? ¿Qué cojones hace esto aquí? Vale Eh, bien Sí Vale ¿Cómo lo hago ahora para volver? Vale No Tío, en serio Ni un solo ¿De verdad que no me vais a dar ni un solo elixir? Increíble, tío Increíble Me tendría que haber traído las medicinas esas tochas Esas medicinas súper tochas, tío Me las tendría que haber traído No Mierda, tío ¿Qué mierda, tío? ¿Qué mierda, tío? ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué no me dais un puto elixir? Elixir En serio, es literalmente increíble que no me deis ni un elixir Lo digo realmente en serio, tío ¿Que no me estéis dando ni un elixir? Es increíble, pavo ¿Cómo paso? ¿Cómo paso, tío? ¿Cómo paso, tío, de aquí? ¿Cómo paso? Joder Es que... Es que es increíble, tío Es que... Me estoy liando, tío Me estoy liando y no sé cómo, cojones Llegar a algún sitio Es que mira Un punto de vida, tío Un puñetero punto de vida, tío Es que no puedo más No sé ya cómo hacerlo Porque es que no me están dando ni un elixir Uf, esta casi me da, tío Madre mía del amor Hermoso Un elixir, uno, uno ¡Oh, gracias, Jesús bendito! ¡Ah, y este ya no se invoca! Claro, como esto ya está aquí Increíble, tío Es que... ¿Cómo paso al otro lado? No lo entiendo ¿Cómo paso al otro lado? Y si voy por aquí Es que no lo sé, tío No, 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 no A ver Voy a probar yéndome por aquí A ver Es que no lo sé tampoco, tío ¿Cómo llego hasta allí? De verdad Me estoy Encima de que estoy acojonado Encima de que estoy acojonado Y no sé cómo No sé cómo llegar Bueno, nada Vamos a rodear A ver si mientras está distraído A ver si mientras está distraído Oh, gracias por ese elixir Vamos, me lo voy a poner al máximo, tío No puede ser ¡No puede ser! No puede ser que aquí haya un Onryoki, tío No, no, no No, tío Este no ¿Por qué este, tío? ¿Por qué tiene que ser este, tío? Huye No, 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 no Es que no Me niego Es que Es que me niego, tío Es que Es que joder Es que joder Es increíble, tío Es increíble, vamos Es literalmente increíble, tío Increíble, tío Paso de vosotros Pero paso Es que paso Es que no Paso Paso Paso, paso Paso de ti Paso de tu padre Paso de tu madre Paso de todo el mundo Que os den por culo No, 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 no ¿Qué paso? ¿Qué paso he dicho? De ti no Das mucho por culo Pero de todos los demás Paso No, 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 no Mira Tienes un poquito A la mierda Vas a morirte De una puta vez Increíble, tío Pero déjame pasar Madre mía Los tronquitos Uy, uy, uy Me estoy mosqueando tela, eh Me estoy mosqueando Hostias Qué mala leche Me está entrando, eh Con este juego Ahora mismo Hostias Tú Qué mala leche, tío Hostias Tú Qué mala leche, tío Me voy Olvídate de mí He dicho que os olvidéis de mí Cojones Mira, tío De verdad No, en serio, tío De verdad No me vais a dejar, tío Ni siquiera Tomarme un puto elixir Mira, iros a la mierda Ya, hombre Estoy a la puta Mierda Pesado de la puta lanza Joder Uf Se lo juro Me estoy pillando Un mosqueo Uy, por favor Madre mía Madre mía El mosqueo Que me estoy cogiendo Uf Un elixir Vale, vale, vale Venga, por favor Déjame Por favor Gracias Gracias De verdad Gracias Gracias Y ahora por el otro ¿Cómo que? Venga ya, hombre No, no, no Tío En serio, macho Joder Pero Y esta clon Gomeración aquí ¿Y otro? Pero venga No Pero tío Pero 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 Macho Fíjate en esto Madre de Dios Madre de Dios Tío Madre de Dios Madre de Dios ¿Y cuánto llevamos? Simplemente llevamos Veinte minutos Tío Para los putos cristales De mierda Veinte putos minutos Tío ¿Qué puta mierda Es esta, tío? ¿Qué basura infecta Es esta de dificultad, tío? Que te meten ahí A todos los que quieren Y más, tío No, no No Un 5% de elixir De elixires, tío ¿Para qué me vais a dar elixires, eh? Paso de ustedes Paso de vosotros Que os den mucho por culo Yo me vengo aquí A ver si... Bueno, a ver, tú A ver, tú Da un poquito a la mierda Pero ¿De dónde soles tú? Jodido pesado A ver cómo subo yo aquí Mira Mira, mira, mira En serio Ya debo reírme ¡Debo reírme! Debo reírme Porque sí Porque me debo reír Porque me tengo que reír Y ya está Es que tengo que reírme, tío Es que Vamos a ver ¿Cómo, coño? Voy yo allí Sin pegar el rodeo Porque Es que creo que Debería de poderse Lo que no sé es cómo Quizás en cañ... El cañón El cañón quizás me... Hostias Hostias Nope Mira, me ha abierto el... Me cago en... Me cago en la puta, tío Increíble Increíble Este es el nivel En el que más estoy sufriendo Claro que sí Súbete tú también Total Si aquí cabemos todos ¿Verdad? Tres flechas Se va a cagar ese de ahí No, no Ahora que se asome Ahí te va ¡Hala! Hasta luego Y ahora aquí Esto está abierto Mira En serio Métete por el culo Tu puto cañón de mierda Que yo paso Vaya cojones ¡Vamos! Es que... ¡Buff! ¡Es que buff! ¡No! ¡No! ¿Por qué esta mierda, tío? ¿Por qué esto, tío? No te metas en el puto fuego ¡Ya ven! ¡Vamos! Puta rueda de los cojones Venga coño No te atasques Venga va Ya estamos Ya estamos Pero... De verdad ¿Por qué tienes que dar por culo tú ahora? De verdad, tío Coño ya Joder ¿Por qué tienes que dar por culo, tío? ¿No puedes irte a tu puta casa? ¡Venga coño! Estoy harto ya De vosotros ¡Cojones! Venga va Va, sigue intentándolo Te calles ya, cojones Cuatro elixires Cuatro elixires Va, solamente queda este cristal Y ya está Venga va Y el café frío Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él, ¿no? Tengo que ir a por él, entonces Vale, aquí pues Básicamente nos atacaría Yo voy a por el pie Vale Cuidado con esos saltos Vale, venga Un pie menos ¿Y ahora? Venga coño Elixir Apártate de mi camino Cojones ¿Dónde está la...? Sube, 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 sube Vamos ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Venga Hanso Vamos Vale, la mano menos Es que no... No sé cómo llegar ahí ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Tengo que averiguarlo Antes de seguir combatiendo Tengo que averiguarlo Tengo que averiguarlo Totalmente justo Creo que ya sé por dónde es Básicamente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo... ¿Cómo lo hago bajar? Esto es injusto Esto es injusto Pero pavo Increíble Increíble Ah Entiendo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Sí Es todo muy justo Sí Es todo mega justo Quedarme con 5 de vida Y sin nada de ataque ¿Por qué? Claro Ah, por supuesto No me ha dado Lo habéis visto No me ha dado Ni me ha dado Ni me había dado Ah, ahora tengo que volver Vale Por suerte Paso 3 kilos Ahora solamente lo que tengo que hacer Es tirarme abajo Y ya está Es lo único que tengo que hacer Caer aquí Caer aquí Recuperar esto Y obviamente Recibir daño Sin saber por qué Vale Ahora, 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 ahora Corre, por Dios Aquí Vamos Vamos Es increíble, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, qué? Pero y este bicho Increíble, tío Venga, cojones La estamina A volver arriba Me tenía que dar Ahí yo no le hago nada Deja de seguir vivo Ahora mi duda es Mi duda es ¿Cómo cojones lo hago? ¿Cómo lo derribo? A flechazos ¿Cómo lo derribo? ¿En serio? ¿A flechazos lo derribo? Es que no sé ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Cómo esquivas eso? De verdad De verdad De verdad Estoy que no Que no lo sé Ay, ya está Ay, ya está Y bueno ¿Y qué? Es que no No tengo ni idea Tío Pero Es que atraviesa Todo el edificio Toda la estructura No puede ser más injusto Porque no puede Tío No es más injusto Porque no puede Lo digo en serio Pero quieres dejar de caerte Pero mira eso Que no me das En realidad Que no me das No me das Y como me arte Me lo voy a pasar fuera de cámara Y voy a empezar a grabar Cuando me lo haya pasado Porque si no 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 voy a hacer un vídeo De tres horas Aquí Mira Uff Es que ¿Cómo pretendes? No sé No sé cómo pretendes Que Que pase esto Así supongo Sí Bien hecho Pero A ver ahora No tengo elixires Sí Está bien Pero La estrategia es clara Ahora hay que bajar de aquí Tengo que conseguir un elixir Tío Como sea Como sea Como sea Aunque sea de estos pavos ¡Vamos! Como sea Tío Tengo que conseguir un elixir Como sea Está muy bien Esto sí Está muy bien Todo No Necesito la otra mano Colega No sé Cualquiera de las dos Me sirven Cualquiera de las dos Vamos Vamos Au ¿No vas a usar las manos ahora? Bueno ¿Vas a venir o qué? No vas a venir Bueno Estás acojonado Por lo que veo Estás acojonado Au Vale Pues ahora sí Como me lo pase Como me lo pase Con un punto de vida Esto va a ser la risa Vamos Vamos, vamos Venga Le queda poquísimo Vamos William No puede ser No puede ser Que me lo haya pasado Con un punto de vida Es increíble Tío Es increíble Tío Es literalmente Es increíble No, no, no No puede ser Vamos a dejar el capítulo D aquí En cuanto se acabe esto No voy a hacer nada más No voy a tocar nada Es que simple y llanamente Sakinji Retsu Zai Zen Tomar por culo El bichajo Este de mierda Tío Hostias Que nivel más estresante Uf Os lo juro Me ha dado mucho por culo Este mierda de nivel Tío Oh Dios Con un punto de vida Porque básicamente El espíritu Nos deja un punto de vida Cuando se acaba Buah tío Flipante Si Me ha gustado Me ha estado muy chulo Pero No quiero volver a repetir esto Vale Podemos avanzar Pero antes Títulos Vamos a ponerle duración de armas vivas Que nos ha Se lo ha merecido Y ya está Demasiado bueno Esto ya lo leímos Creo yo El cadáver vengativo El hombre serpiente invocó Un gran esqueleto En Sekigahara Al sacrificar las almas De los soldados Que habían caído allí Ese terrible yokai Devastaba todo lo que tenía a la vista El único modo de derrotar A esta monstruosidad Formada por los rencores Combinados de miles de almas Era plantear una fuerza bruta Suficiente como para liberarlas A todas Literalmente A uno de vida Nos lo hemos pasado Literalmente Vamos a hablar con Tenkai Si Ha ido lejos El tío Que de dinero Piedras y todo Hanson Que nos dices Hijo Si Y a ver Que nos ha dado De equipo Hostias Nivel 117 Uh Aquí tenemos cositas Eh Aquí tenemos cositas Que hacer Tenemos muchas cosas Tío Uf Uf Esto Me lo voy a poner Vale Porque tiene poquito peso Y luego le doy Oh A ver Vale Este tiene Poco peso Y Supongo que Podremos subirla Si Bueno Es el que tiene poco peso Y es el Si Yo se lo que me digo Espérate Que tenemos más por aquí abajo Ah vale 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 Aquí tenemos Este 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 81 Vale Este me vale Y Si Este de aquí No tenemos ningún otro botiquín Vale Vamos a seguir repasando Ahora que tenemos Menos peso Uh Ahora que tenemos menos peso Podemos hacer esto aquí así Super guay 8 Potente Si 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 Y aunque Suba Vale 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 Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien ahora Estamos al límite 69.5 Vale Ahora luego le doy Luego le doy Un poco de Luego me hago la skin Y así Básicamente pues Le El fin de la batalla Y en cuanto me dejen guardar Guardo Termino el vídeo Y ya está Uff Es que estoy Vale Si Salimos fuera directamente Luego fuera de cámara Haré todas las cosas Vaya episodio estresante Yo he estado muy estresado Mira Encima nos vamos a otra región Joder Por fin se acabó Solo me queda rezar Para que las almas de las víctimas Descansen al conocer Que su sacrificio Nos ha conducido a la paz Y nos da aquí Bastantes cosas muy tochas Misión del ocaso Portador de malas noticias Desbloqueada Uff Pues no sé dónde está Pero bueno Uff Vale Aquí tenemos una misión secundaria Aquí tenemos otra Aquí tenemos otra Uff Tenemos muchas cositas Y siguiente región Joder Bueno pues nada Muchísimas Vamos a guardar Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Un dislike si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado muchísimo Suscribiros al canal Para seguir las aventuras De William Y ver el final De Nioh Y otras muchas más series Que estoy subiendo Y actualmente Estoy subiendo también O que subiré en un futuro Nunca se sabe Y recordaros que Si os suscribís Y le dais like Me apoyaríais muchísimo Y ayudaríais muchísimo El canal a crecer Pero eso siempre Bajo vuestro criterio Y vuestra mano No obligo a nadie También deciros Que en la caja de descripción Os dejo El enlace A mi Twitter personal Perdón Para que me consultéis O preguntéis Todo lo que queráis O simplemente seguirme Y ver que es lo que opino De ciertos videojuegos Y tal Porque siempre estoy ahí Tuteando en plan Tal me gusta Tal no me gusta Porque tal ¿Sabéis? Siempre voy informando También de noticias Que me voy enterando Y tal Y opino sobre eso Así que nada Después de esta reta Muchísimas gracias Por haber visto este video Y nos vemos En el siguiente capítulo De Nioh Hasta otra zagales ¡Suscríbete al canal!